Los contadores públicos, salvo algunas jurisdicciones que fueron exceptuándose, no estamos exceptuados para poder trabajar, es decir, para salir de nuestras casas. Sin embargo, no dejamos de trabajar ni un solo día, incluso sin horarios, teniendo que interpretar, estudiar y analizar la cantidad de decretos, resoluciones, acordadas que fueron emitidas durante estas últimas semanas. La complicación se da también porque trabajar desde nuestras casas implica compartir muchas veces la vida familiar. Se han emitido más normas que días de cuarentena. ¿Esto qué implica? Que nuestro trabajo se haya profundizado, es decir, a las tareas habituales que tenemos los contadores, se sumaron todas las medidas que tienen que ver con la emergencia sanitaria desde el punto de vista económico. Podemos mencionar los beneficios relacionados para empleadores, ahora también los préstamos para monotributistas y autónomos. Esto implica no solo el asesoramiento, sino acompañar a nuestros clientes en este momento donde realmente necesitan de esos beneficios. En general, el trabajo del contador público se pudo hacer y se puede hacer en forma virtual. Pero hay tareas específicas que requieren trasladarse a los estudios y a las empresas. Por ejemplo, para el cierre de balances y las auditorías, que eso conlleva a su vez la presentación de la declaración jurada de ganancias para personas jurídicas. Este impuesto comienza a vencer el 13 de mayo y realmente los tiempos no son los necesarios para poder llevar adelante esa tarea. Por eso, en primer lugar, desde el Consejo hemos solicitado la prórroga, la presentación y pago de este impuesto, que empieza a vencer en pocos días, pero también la prórroga en las declaraciones juradas de ganancias, las personas humanas y bienes personales que empiezan a vencer en junio. ¿Esto por qué? Porque se necesita tener los aplicativos operativos, es decir, en funcionamiento, con un tiempo prudencial, que nosotros calculamos como mínimo dos meses antes del vencimiento. Ya no llegamos y por eso estamos pidiendo la postergación por lo menos dos meses con posterioridad al cierre, digamos, o la finalización del aislamiento. Desde el Consejo hemos adaptado toda nuestra estructura y nuestros servicios y actividades para acompañar este momento tan importante del país. Y en ese sentido, por ejemplo, hemos digitalizado todas las legalizaciones que se presentan ante los organismos públicos y ante las entidades financieras y bancarias. Y esto es importante destacar porque, por ejemplo, para la obtención de préstamos hacia los empleadores, uno de los requisitos es presentar los estados contables legalizados. Y eso las empresas lo pudieron hacer también gracias a este trabajo que realizamos desde el Consejo Profesional. Y como eso también desarrollamos todo lo que hace a capacitación virtual y asesoramiento profesional en forma online para todos los profesionales. Creo que es un gran avance y que lo hemos logrado en un tiempo récord, como decía, para estar a la altura de estas circunstancias en este momento en que el país y nuestros matriculados nos necesitan. Los profesionales de ciencias económicas estuvimos, estamos y vamos a estar en la primera línea de fuego en la economía, acompañando a nuestras pymes, a los pequeños contribuyentes y a todas las empresas en este momento tan difícil para el país. Por eso quiero reconocer la importante labor que estamos llevando a cabo, acompañando tanto al gobierno como a la sociedad para salir entre todos lo mejor posible de esta crisis, tanto sanitaria como económica.